Tegen ASMR. Relax your mind. Hola, ¿qué tal? Si. Claro, sabía que te tocaba a ti. Tauro. Tauro masculino y Tauro femenino. Sí, claro, claro. Si quieres saber o si tienes algunos amigos que son signo acuario, Aries y Pisces, puedes consultarlo en la lista de reproducción de tu destino zodiacal. Vale. Con este serían cuatro signos. O sea, es tu turno. Es tu turno, Tauro. Como son diferentes las predicciones tanto para hombre y mujer no son iguales. Así es. La predicción abarca todo lo que más o menos cursarás en la vida. En este caso, tu Tauro. Y esto para todos los Tauros, no solamente para ti, sino para todos los Tauros. Tanto masculino como femenino. Primero, ya sabemos que si no eres creyente en esto, mejor desliza. Pero si eres creyente. Pero si eres creyente, crees mucho en el, en los signos del Zodíaco, no lo que te va a ver la astrología. Pues quédate. Y no te sorprendas si es que te sale algo que ya lo estás viviendo, algunas cosas que lo vivirás. Y no te sorprendas si menciona algo acerca de tus virtudes, acerca de tus defectos. Así que, bajo tu responsabilidad. Este, Jimena. Pensaba que era el otro aroma, ese de incienso. Sí, pero la cajita dice de naranja. Ah, eres viva. Me has puesto inciensos de otros, de otro aroma, en una caja de naranja. Por eso decía que raro. Esto no huele a naranja. Claro, huele como a eucalicto. Eres una pendeja, ¿no? Bueno, bueno. Sí, no te preocupes a lo que acabas discutiendo con mi secretaria, como siempre. Ahí les va. Recalco, la predicción es diferente para ambos sexos. Ojo. Así que, vamos con Tauro. Primero para ti, varón. Hacia el 20 de abril, entra el sol en este signo. El varón, nacido por este tiempo, será de qué? Vamos con la siguiente página. Será de complexión. Complexión fuerte y robusta. Bueno, sí. Fuerte, no sé si eres. Pues sí te veo de complexión robustito por ahí. Sí, sí. Fiel a sus compromisos. Ese es un punto muy característico de los Tauros en masculino. Que son fieles. Fieles a sus compromisos. Industrioso también. Industrioso también. Industrioso. Se me pide para ver porque esa palabrita como que la desconozco un poquitín. Industrioso. A ver. Industrio. Industrioso. A ver, a ver, a ver. Voy a explicártela. Industrioso o industriosa significa que se dedica... Ah, que se dedica con ahínco al trabajo. Habilidoso en el trabajo. De eso no hay que dudarlo. Aries. Cuando se trata de chambear. Te chambea bien. Te chambea bien. Sobrio y honrado también. Sobrio y honrado. Esa es característica también. De Tauro. Masculino. Sobrio y honrado. Ojo. Pero aquí viene un defectito. Que son propensos a la ira. Y que te cuento. Propensos a la ira. En la vida será ardiente. No entiendo en esa parte. Ardiente en sus empresas. Bueno, recalca. Que le vas a dar con todo a tus trabajos. Tus empresas. Los negocios que tengas en el futuro. O que ya vives en el futuro. Serás muy ardiente en eso. Pero sin embargo. A lo largo de la vida. Aries masculino va a encontrar. Muchos obstáculos. Sí, sí, sí. Vejaciones también. Cuando se refiere a vejaciones. Tiene que ver con algo con. Bajezas. A ver. Espérate. Vejaciones. Vamos a ver qué es vejaciones. Yo también. Vejaciones. Vejaciones. Maltrato o humillación. Ojo. Y contrariedad. Y qué. Y contrariedad. Y contrariedades. Y contrariedades. Y contrariedades. Otros puntos negativos de Tauro. Vamos con el tema del amor, Tauro. Ya me agarro hambre. Jimena, por favor. Prepárame este. Prepárame un sándwich, por favor. Que me cago de hambre. Dios mío. La rana. Rana poderosa fue esa. No te rías tú, Jimena. Tú tampoco te rías, por favor. Que antes estoy viendo que te cagas de risa. Sigamos. A ver. No, en serio. Prepáralo, por favor. Este. Un sándwichito. Aunque sea este. Coloque allá por ahí. En la refrigeradora, Jimena. Porque me rugió la rana. Con la cuenta que fue. Dios mío. A ver. Entonces. Vamos con el tema del amor, Tauro. En el amor será extremadamente cariñoso. Eso es un punto muy positivo. Muy cariñoso en el amor. Muy dado a las mujeres. Y bueno, si es del otro bando, también será muy dado a los hombres. Si es del otro bando, puedes decir. No, pues si no eres, no eres. A ver. Y de carácter celoso, celoso. Aquí hay otro punto negativo de los Aries. El celo es su virtud. El celo es su virtud. Un poco. A ver. Hasta a veces puede llegar a ser un celo enfermizo. Cuidado. Cuidadito. Cuidado. Qué más tenemos en. A lo largo de su vida. Estará. Expuesto. A quebrantar la fidelidad conyugal. Qué se refiere eso. Infidelidad. Infidelidad. Botas blancas Te lo repito Estará expuesto A quebrantar la fidelidad Conyugal No te va a importar a veces si estarás casado Te vas a tentar En ser infiel Pero Por lo general Serás un buen marido Y Amoroso padre Con los hijos Si eres Tauro y tienes hijos Tú das Todo por tus hijos Lo das todo por tus hijos De verdad De verdad También Uy También serás Muy amigo de correr el mundo Y de adquirir Buena reputación En conclusión Tauro varón No está más tu signo El único defecto grande que puedo encontrar acá es el celo Que es el oso Y un poquito A tener tendencia a la infidelidad Por el resto Por el resto Si se trata de trabajo Vas a darle Pero al cien por ciento Ahí sí Porque a veces es fiel a tus compromisos Eso también Ahora le toca a usted Tauro femenina Vamos a ver Es diferente la predicción Ya lo dije Ya está mi sándwich Que me cago de hambre A estas alturas Termino de hacer la predicción a Tauro Y tú Todavía no preparas eso Ya me lograste la sanduchera Ay mamita A ver Tauro La mujer Nacida por este mismo tiempo Será de carácter Atrevido No entiendo aquí A qué se refiere con Será de carácter Atrevido Ay Espérate Espérate A ver A ver Que significa carácter atrevido Significa carácter atrevido A ver A ver Bueno acá Acá Lo dice como valentía Como arrojo disposición Enfrentar algo de riesgo Si lo va por ese lado En carácter atrevido Arriesgado Bueno Y sobre todo Resuelta Sí Jimena Por favor El tango Ya mi rana Está Terrible A ver Será de carácter Atrevido Y resuelto Eh Inclinada Al trabajo También Inclinada Al trabajo Al igual que el Tauro masculino También Es inclinada Al trabajo Eh También Vamos con un Defectito Aquí Que eres Impaciente Ese es tu sello Tu sello Característico Y la impaciencia La impaciencia A veces te puede hasta Llegar a Cuidado Cuidado con la impaciencia Amiga de alabanzas Y valiente Amiga de alabanzas Y valiente Gustará de la vida Doméstica Gustará de la vida Doméstica Y será Muy Aficionada A todos Los placeres Compatibles Con la Virtud A todos Los placeres Compatibles Con la Virtud Oh Y sobre todo Amará Tiernamente A su marido Bueno El caso De que Si haces De la otra Tu Tauro femenino Amarás A tu mujer A tu pareja A tu mujer Serás indulgente Con sus hijos Serás indulgente Con sus hijos Pero te voy a ver Que indulgente No me acuerdo Que es indulgente Que es indulgente Que es indulgente 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 Que implica Que la rana Jimena Apúrate con ese Sandwich Maldita sea Uy A ver Indulgente Dice que actúa Con indulgencia Que implica O denota Indulgencia Sería más o menos Como benigno O benévolo A no Similar Indulgente Sería Inclinado A perdonar Y disimular Los hierros O conceder Gracias Ah Vas a ser Por eso dice aquí Será indulgente Con sus hijos O sea Va Como te digo A perdonar Los hierros Que tengan Estos Interesante Serás también O eres Amiga Sincera Y Viene Chora Generosa Viene Chora Generosa Serás Dichosa En tu estado Conyugal Y pasarás Una vida Feliz Está muy Bien El signo De Aries Para ti Mujer Está Muy Pero muy Bien La verdad Claro Si No sé Como le digo Si tienen Amistades Que son Tauros Tanto Mujer Como Hombre Lleven Este Mensaje O Háganlos Que vean Este Video Y si Son Del Signo Acuario Pisis O Aries Vayan A la Lista De Reproducción De Tu Destino Zodiacal De Este Canal De Tequen Si 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 No se Preocupen Los Próximos Signos Viendran En el Futuro No se Preocupen Al final Tenemos Que Completar Todos Los Doce Signos Del Zodiac El Próximo Signo Que se Viene Según Me Comentan Cual Es Géminis No Géminis Prepárate Para el Próximo Capítulo De Tu Sección Favorita De Astrología Tu Destino Zodiacal Tu Destino Mediante Tu Signo Zodiacal Nos Vemos Cuídate Chao Apúrate Con ese Maldito Zango Y Ximena Que La Rana Está Ya A Full ��로 Según ím Welp Mi Mi